Si te aburres de todo muy rápido, si te interesan muchos temas que no tienen nada que ver entre ellos, si nunca supiste que estudiar porque todo suena interesante, si te obsesionas con un tema durante semanas o meses, pero un día te levantas con una obsesión nueva totalmente distinta, quizás seas una persona multipotencial. Los multipotenciales somos lo opuesto a los especialistas. Nos cuesta centrarnos en una sola cosa porque no nos podemos casar con un único interés. El término acuñado por la psicóloga Bárbara Scherr puede ser frustrante porque debemos a los especialistas avanzar más rápido que nosotros, pero solo es un espejismo. Piensa en Leonardo da Vinci, el padre de la multipotencialidad. El bueno de Leo fue inventor, científico, pintor, matemático y mil cosas más. Lo conocerás por la Mona Lisa y por haber dibujado el hombre de Vitruvio. Una representación de las proporciones matemáticas del cuerpo humano que simboliza el triunfo de la ciencia sobre las supersticiones. Y de aquí hemos inventado este símbolo, el de la multipotencialidad, que tengo en mi nombre de perfil.